¡Páramé! ¡Páramé! Cartageneros y cartageneras celebraron por lo alto los 490 años de fundación de nuestro Corralito de Piedra. En el marco de la celebración de los 490 años de la fundación de la ciudad, el Distrito de Cartagena, a través de todas sus dependencias, hizo el 1 de junio de 2023 una fecha inolvidable para los asistentes de cada una de las actividades que preparó la Administración. La jornada inició con la izada de bandera en el emblemático castillo de San Felipe de Barajas. Mientras hondeaba la bandera cuadrilonga, la banda de músicos de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla estuvo a cargo de entonar los signos patrios. ¡Se dieron el lujo grande! Coronando Cartagena con una plaza de toros. Con mi compañero vine yo. Con mi compañero vine yo. Vine preparada, con mi tampoco, vine preparada, con mi tampoco. Para Cartagena, de india, para Cartagena, de india. Oye Cartagena, de india, oye Cartagena, de india. Ay mi Cartagena, de india, ay mi Cartagena, de india. Cartagena es una reina que está a la vista de toros. Cartagena es una reina que está a la vista de toros. Porque ella fue coronada con una plaza de toros. ¡Upa!